¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al video del día de hoy. Un video para disfrutar en familia, un video para que disfruten con sus hijos, con sus niños, con sus niñas, como diría Camilita. Yo soy Karen, si usted no me conoce. Y yo soy Camila. Vamos chicas a hacer un jueguito el día de hoy. Pero antes de eso, quiero decirle que tenemos producción en la parte de atrás. ¡Oh! Si a mí no es niña, tiene 15 años. ¿Es una niña? No, 15 años después de cumplir 16. Ah, bueno pues. Bueno muchachos, vamos a divertirnos el día de hoy. Miren, vamos a hacer un reto a ver quién sabe más. Y miren, vamos a empezar la primera ronda. Va a ser, si te la sabes... ¡Cántala! Miren, este va a ser nuestro micrófono. No es un micrófono, pero es un trípode para grabar, pero vamos a... así para... Ustedes nada más chicas, relájense, pónganse cómodas. Miren, producción nos va a estar poniendo las canciones en la parte de atrás. You can do another. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Después que suene la canción. Ok, you can do another. Ah, después de que hagamos la canción, vamos a hacer... ¿Cuántas preguntas? No, mami, cuando suene la canción, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, ok. Mi micrófono. Les voy a explicar, miren. Lo que vamos a hacer es que van a poner el suonito como... ¿Qué dice? Así o algo así o un suonicito. Van a poner como tres segundos de la canción. La primera que se la sepa... La primera que se sepa se para, lo toca y después se vuelve a sentar. No, después... Y tiene que agarrar el micrófono. Agarre el micrófono y la canta enterita. No tiene que ser enterita, pero tienes que ver que te la sabes. Ok, si no te la sabes, pierdes. Bueno, pues vamos a empezar y recuerden... Vas a ver que yo voy a ganar. Ah, bueno, ahorita vemos. I can win right now, I can win right now. Y recuerden esta lorita. Recuerden que siempre digo sin nada más que decir. Comencemos con el video... Sí. Comenzamos con el video del video. Ok, pues vamos a comenzar con la primera ronda. Vamos a poner nuestro micrófono acá. La que se la sepa la canción. Se van a poner los galletes como... Yo voy a agarrar el vión, porque luego esta es bien tramposa. Ok, pues... Pero canta, ¿por qué tú agarraste el micrófono? Quisiera gritarte en la cara. La verdad es que lo sabes mucho mejor que tú. No te necesito quien te dijo que te amo y que sigues siendo tú. La reina de este corazón, eso no es cierto. Ya, 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 ya. Yo no soy el muerto. Me da mejor sin ti. Si crees que te miento y te amo todavía. Pues fíjate que sí. Me va ganando 1 a 0. Next, Nara. Yo, ¿quién Nara? Karen. Ok. Desde hace tiempo... No, 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 no. Desde hace tiempo... No, porque yo gané. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres... No eres el mismo y me tratas mal. Ok, pues déjame ser. Y ante mi Dios se podría... Ya, como quiera gané. Ok, pues. Ok, ok. Lista. Espérate, Nara. Que ese micrófono anda más de allá que de acá. Vamos a enderezarlo. Ok, pues. Vienen las terceras. No, vaya, cántala. Ay, 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 ay. Ok. Ni sabe cuál es esta tramposa. Sí. A ver, pues. Bueno, ok. Vaya. Rápido. No, 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 no. ¿Se la sabe o no se la sabe? Si no pierde. No quiero que se me quiten el punto. No, pero sepa que tocó entonces y no se la sabe. No se la sabe, ¿verdad? Voy yo entonces. Y ni siquiera. Última vez. Ok. No, yo, 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 yo. Me enteré a morir. Última vez. No, no, no es esa. No, voy yo, voy yo porque yo es que me gana la risa. No. No. Fui yo que tú ganas. Pero usted no la sabe. No, ya, Cami, ya. No, yo, yo. En serio, voy yo. Joaquín, yo me tengo que ganar el punto. Ya vieron, chicas. No, Cami, ya. Voy yo a cantarla. Dije ya. Mi amor. Es que usted no la sabe. Pero ya la canté. Miren, ella, ella no le gusta perder. No, 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 no. Voy yo. Y ni siquiera tu sombra la quiero ver. Cami, espérate. Ya me enteré. Mira tus ojos. Yo quiero ver. Me desatalaste el trípode ya. Ya, next, next. Espérense, chicas. Miren, esta ya me tiene aquí esto más de estar Cami. Esta es cosa de grabar. Relájate porque tú. Ok, pues. Next. Yo gané el micrófono. No. Ok. Ay, 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 como me duele. Más para atrás. Ahí. Ay, 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 como me duele. ¿Y de ahí? Ya ven, nomás es graciosísima. Voy yo. Pero no se va. No, está bien, pues está bien. Está bien, punto, punto. No más, no más. No más. No tienen que cantar todas. Ah, pero la primera sí, ¿no? Ok, pues punto para ti, punto para ti. Dos a uno. Sí, va. Ya, no sé. Estamos divirtiendo. Dale, Nara. Vamos, pues. Esta me va ganando. La cámara lejos, muchacha. Espérense, vamos a acomodarla. Viene la ronda de preguntas. Después de esta canción, o la última canción, y después vamos a seguir con la ronda de preguntas. ¿Tú ya sabes? ¿Tú ya sabes? Y ve, y te veo hablando en paredes. Yo estoy como un... No, tres. ¿Y tú tienes dos? Yo estoy como un... Que saldito. Durmiendo en mi cuarto, me despiertas. Bueno, ¿quién ganó la ronda de canciones? Camila. ¿Cuánto me ganó? Tres a dos. ¡Aplausos! Las preguntas. También difíciles. La ronda de preguntas. Pero no importa, porque es lo que se te entra en la cabeza ya. Lo que tú creas que sea la respuesta. Ok, pues vamos a empezar con la ronda de preguntas. Que gane la mejor. Ok, pues estamos listas. Vamos a quitar el micrófono. Ok, ya no vamos a cantar. Vamos a hacer preguntas. Preguntas. La que se la sabe la pregunta, contéstala. Ya. Pero no tiene que demorarse en contestar tanto, porque usted es bien tramposa, mami. Ok. Vamos, Nara. ¿Cuál superpoder te gustaría tener y por qué, Camila? Me gustaría volar. Porque puedo ver el mundo, puedo ver México, Honduras, Guatemala, puedo ver... ¡A volar! ¡Wow! Con supergirl. A mí también me gustaría volar. Segunda, ¿cuál fue el primero? ¿El huevo o la gallina? ¡No, pero Cami! La gallina. ¿Cómo? La gallina. O tácteo. ¡Gallina, gallina, gallina! ¿Cuál fue el primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Por qué la gallina? Porque la gallina... ¡Ay, fue el huevo! No, fue el relajo. ¿Cuál fue el primero? ¿El huevo o la gallina? El huevo. No, 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 no. ¡Ah! La gallina. ¡Eh, eh, eh! ¡Ya, ya, ya! Tú dijiste que estaba más lo que... Pero usted dijo primero la gallina. ¿Por qué fue primero la gallina? Porque la gallina nació primero. ¿De dónde nació la gallina? De huevo. ¿Y de dónde nació el huevo? ¡Ah! ¡Me supo! ¡Me supo! ¡Me supo! ¡Venga, ven, mames! ¡Ignoremos eso! ¡Ven! ¡Innoremos eso! ¡Con su cola! ¡Con su cola, pues sí, Miguel! ¡De su colita! ¿Con cuánta plancha? ¡Pancho, palo! ¡Ah! ¡No, pero! ¿Mí, verdad? ¡Oh! ¡Cuatro! ¡Cuatro planchas! ¿Pero por qué? A ver, diles el trabalengua, pues. Ok. ¡Plan! ¡Atrás! ¡Que no te estás viendo! ¡Viva la lengua! ¡Pancho, plancha! ¡Con cuatro planchas! ¡Plancho, plancha! ¿Quién? Ok, ok. ¡Pancho, plancha! ¡Con cuatro planchas! ¡Plancho, plancha! ¡Bancho, plancha! ¡Así es verdad! ¡Bancho! Déjame una porque... Siguiente. ¿Qué animal te gustaría saber y por qué? ¡No, Cami! Cami, tienes que esperar la pregunta, porque tú te paras antes de que ella termine de hablar. Así no es el juego. Más viva que él. Vamos, Nara, dale. ¿Qué animal te gustaría ser y por qué? Ya estoy vieja, ya no me alcanza los huesos. Ok, lo que a mí me gustaría ser un perro, un perrito. ¿Por qué? Porque me pueden sacar a plasear. Nada bruta. Me pueden cargar. Nada lunda, nada lunda. Me van a tener que limpiar mi colita. ¿Qué pasó? No, porque cuando hago un púquibos. Sí, 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 ya. No de la calle que se me habla mucho. A ver, ¿cuál? ¿A qué hora pone huevo la barra? ¿A qué hora pone huevo quién? La vaca. ¿A qué hora? La vaca. ¿A qué hora? La vaca lo pone a las... A las cuatro. ¿Por qué? Pero la vaca no pone huevo, linda. Caca, dice, caca. No, capí. ¿A qué hora pone huevo la vaca? Ay, la vaca no pone huevo. Con atención o cédate, ¿por qué? Sorry, sorry, sí. Sorry, sí, sorry. Ok. Siguiente. ¿Por qué los bebés lloran tanto? Ay, no, chicas, ya yo estoy desanimada, porque a mí no me dejan ni una. Ya, ya, ya. A ver, pues, contesta, ¿por qué los bebés lloran tanto? Porque algunas veces porque por el pañal. Ajá. O algunas veces porque tienen hambre. Ajá. Y algunas veces porque los molesta. Porque los molesta. Espérense, vamos a mover la cámara, porque Cami ya está que lleva la cámara lejos. ¿Cuántos puntos ya voy a llenar? Cinco. Caen cero. Va. Siguiente. ¿Cómo se llama el hijo de Santa? Ok. ¿Se llama? ¿Cómo se llama el hijo de Santa? Ah, se llama. Mario. Mario. ¿Por qué Mario? Mario. Santita Mario. Mario Santita. ¿Pero por qué Mario? Porque así se llama. Más inventora. Ok, pues, Mario Santita se llama. Última pregunta. ¿Hacia qué lado pone huevo el gallo? Ah, lo pone donde en su casita, donde está, pues ahí echa su dedito y ya. Ok, pues ya. Ganó Camilita el reto. Ahora sí yo me ganó la Cami. Bueno, pero yo gané. ¿Quién ganó el de las canciones? Camila. Tres a dos. Y de la pregunta, seis a cero. ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? Muchas gracias, chicas, por acompañarnos. Muchas gracias, producción. Atrás nos divertimos un ratito para que... Luda, ¿puedes entrar en la cámara? Para que se diviertan un poquito. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el día de mañana. Déjenos abajo su like, su comentario. Las queremos mucho. Papá Dios nos las desdiga. ¿Y qué vamos a llevar mañana? No sé. Mañana es otro día. Así que... No, ya no canto porque tú perdiste y yo gané. Cante para juntar. Aguana. A la chú. A la tri. Chú, guanco. Ay, como me duele.